suscríbete y dale a la campanita muy buenos días mis queridos criptotiburones bienvenidos un día más a un nuevo análisis mañanero fantástico movimiento vale ya estamos en zona de resistencia máximos anteriores punto difícil es el punto que hay que pasar para que para que se cumplan las previsiones de ir al menos hasta así para que se vea mejor a ver vamos a bajar un poquito por aquí otro poquito por aquí para que nos den espacio un poquito los indicadores porque es importante es importante tener claro que lo que tenemos que hacer es romper los máximos relativos anteriores vale a poder pasar hasta esta línea de tendencia a ver qué toca en este punto bueno si las tendríamos tocaría a este pico vale toque 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 más o menos nos vendría por ahí más o menos toque otro toque aquí otro toque aquí ha sido apoyo con lo cual va a ser una resistencia y además es un tp2 que tenemos marcado desde hace mucho tiempo mucho tiempo de hace meses con lo cual ese es el objetivo principal de este movimiento ahora bien cuál puede ser el objetivo falso es decir si estamos dentro de este es un canal más grande el siguiente objetivo podría rondar la zona de los 35 los 35 ya sabemos que tenemos ahí en 35 y medio un gap con los futuros del cm con lo cual el cierre de ese gap podría marcar el techo final total del todo pero bueno yo principio ya sabéis que una parte de la estrategia que tenía ya lo he vendido a partir de aquí la parte comparada entre 16 y 22k que hacemos yo que voy a hacer bien pues entre los 33 3 aproximadamente 33 350 si no me equivoco tengo medido vale hasta los 35 y 250 pondré varias ventas no sé si del total o yo creo que al menos me quedaré con un 20 por ciento porque porque la situación económica la situación real los posibles cienes negro que pueden venir son muchos y porque históricamente y lo expliqué en el vídeo de ayer ahí tenéis todas las motivaciones reales eso es lo que nos ha marcado tenemos rsi arriba en diario tenemos rsi arriba en cuatro horas tenemos rsi arriba en una hora a ver no sé cada uno que aplique la lógica que quiera evidentemente no es el punto exacto no evidentemente todavía todavía y bajo mi humilde opinión que da ese impulso hasta ahí arriba sí pero que a medida que el precio sube reduce tus riesgos también los invito a ver el vídeo de ayer cada uno que haga lo que crea conveniente por ahí arriba me imagino que os saldrá en algún punto del vídeo bien dicho esto el resto del mercado del s&p 500 hoy de momento sigue pues bueno con su carrera descendente después de la subida que ha tenido tiene una carrera hacia atrás muy normal muy normal y bueno vamos a ver cómo terminar semana hay muchas probabilidades de irnos para atrás y esta tarde os explicaré por qué las empresas siguen dando beneficio a pesar de que todo va mal va tal ya lo veréis mal mal asunto vale malas vienen por otra parte el blx con la vela ayer nos dijo que hicimos una vela muy positiva rompiendo un pivote y además con más volumen esto es importante vale el volumen es el rey ya lo sabemos y es según el blx el rsi y todavía no está en el punto que tenemos por ejemplo en vainas vale y en otros exchange todavía le queda un poquitito más en serio por su parte ya está tocando un máximo relativo anterior de hecho lo re sobrepasó ayer veis aquí lo sobrepaso por un poquito pero hasta los 1900 dólares zona de resistencia también en la que puede haber un posible retroceso este es un hombro esto es una cabeza y aquí para formar otro hombro podría ser pero como decimos siempre las figuras vale vamos a ver cuando tengamos medio hombro si volvamos a salir hacia arriba si podemos empezar a pensarlo mientras tanto bueno pues lo que hay que hacer es aprovechar el momento no lo que pueda venir o no pueda venir porque por esas cosas hay mucha gente que está fuera del mercado y que ha perdido dinero en fin el total market por su parte el de las altcoins el 3 vale bueno pues ahí vemos que está un poquito castigado y que no termina de tener que romper esta línea de tendencia para el dibujo que tenemos aquí marcado pues no se cumple igual aunque la rompiese podría luego volver a caer vale no tiene importantes pasar la siguiente línea de tendencia el total market normal por su parte hicimos la ruptura de la línea de tendencia cerramos justo ahí al borde por encima ayer confirmamos y hoy seguimos al alza objetivo inicial ya lo rompimos aquí objetivo siguiente lo tenemos en el punto de bíblico en los 1.18 vale aproximadamente objetivo abatir el 1.25 a partir de ahí pues zona conocida pero con menos volumen la dominancia de bitcoin hoy reposa después de haber tocado un éxito ayer vale la parte superior de la zona que teníamos de resistencia tocó ahí y ahora bueno pues retoce de que es lo más normal del mundo y el dólar index sigue su caminito hacia la zona que creemos que debe de ir que es la zona de 101 por su parte las altcoins light coin sigue camino al alza muy bien rompió ayer y hoy está confirmando por encima de la línea de tendencia importante que cierre muy muy pegadito lo más pegadito posible a la zona de 90 el resto de alco y pues siguiendo un camino bastante bueno por la parte negativa tenemos aquí visto minor a nt naka el ss opus y cadena que retroceden a un 1% después de lo que le pasó ayer me parece que es una muy buena noticia que solamente retrocedan 1% ya empezamos a los ceros y por la parte positiva que es la que nos importa la que nos interesa la que estáis buscando que yo sé que estáis ahí y deseando salir de muchas y sacando beneficios en otras enhorabuena a los premiados pues tenemos que teresa aire de un pet bonk brad si va pedamos perico y si el señor de las chivas ahí está 1887 alza me los flow y matic recuperando porque se estaba tomando unas vacaciones y bueno pues en la zona que teníamos marcada que no es que sea una zona de casualidad sino que es este punto vivo tenemos aquí antiguo antiguo vale para la baba pues justo ahí en esa zona ha cogido rebote y a la resistencia y está paradito ahora mismo a ver si la pasa que en teoría debería de pasarla y la alza si el mercado sigue como sigue porque así es que arranca bitcoin y detrás arrancan las alcoins cardano 5% bueno pues a pesar de que mucha gente dijo porque te saliste tal pues ya ahí tenéis los resultados podríamos entrar ahora sí pero yo sigo pensando que no voy a entrar en alcoins hasta octubre una cosa así ya veremos ya lo iré diciendo si es que esto es así hay que ir adaptándose al mercado eip los monitos hay expedientes ahora y cfx tvk también el positivo así que fantástico me alegro me alegro de los alegros del mundo mundial así que enhorabuena los premios y recordar que cuando las cosas rebotan son para intentar salir no para meterse más líos recuperar capital y volver a replantear la estrategia a ver qué hacemos entonces chicos y chicas no me enrollo más como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para las oportunidades que van a venir como esta que hemos tenido y que la paciencia os acompañe chao y y y y y y